Ha tomado protagonismo en las últimas horas, vamos a la de River un ratito, después volvemos con el tema Boca. Ha tomado protagonismo en las últimas horas, el doctor Carlos Tillo es un extraordinario médico, no sé si la palabra es cirujano plástico, no sé si se dice plástico o no, pero cirujano, no sé si es cirujano plástico o no, y ha intervenido en las últimas horas Aliendro, ¿se acuerdan del choque de Aliendro en el partido con Boca? Ahora, aparte de ser parte de la oposición de River, fue candidato a presidente de River, y también el tema de la estatua, ¿no? Esa estatua de Marcelo Gallardo que viene retrasada, parece que ya tiene fecha, así que vamos a hablar con el doctor Carlos Tillo, que está del otro lado del teléfono. Doctor, ¿cómo le va? Hola Gaby, ¿cómo estás? Buenas noches para todos. Muy bien, ¿vos cómo andás? Diez puntos, gracias, adiós, todo tranquilo. Terminando una reunión de la agrupación de River. Está muy bien. Carlos, a ver, ¿sos técnicamente cirujano o cirujano plástico? Soy cirujano general porque hice cuatro años de residencia en cirugía general, y soy cirujano plástico porque hice tres años de residencia en cirugía plástica. O sea que sos ambas, sos ambas. Tengo las dos. Perfecto, bueno. ¿Qué le hiciste a Aliendro? O sea, ¿por qué llega Aliendro a consultarte? Digo, porque Aliendro tuvo un golpe, a partir de allí tuvo una operación aquí cerquita de la radio, en el finoquieto, creo. Ahí fue cuando yo lo intervine. O sea, ahora solamente vino a un control posoperatorio de hace un mes que lo operé. Tenía una fractura órbito-oxigomática, una fractura importante con estallido de la órbita, que es el hueso que está alrededor del ojo, y el malar, que es lo que está debajo del ojo, ese hueso que sobresale. Ahí recibió el rodillazo y tenía una fractura muy importante con el hueso impactado y metido adentro, que hubo que desplazarlo, ponerle placas, tornillos de titanio para acomodarlo, para que vuelva a funcionar todo el tema de los senos, porque tenía también estallido en el seno paranasal. Y esos huesos son muy finitos, como cáscara de huevo, por eso es que se rompió tanto y que necesita un tiempo de dos meses y medio o tres meses para volver. Porque hoy vos lo mirás saliendo y hoy vino el control y está perfecto, con ganas de jugar, pero yo le dije, resumís un pelotazo, un codazo, un rodillazo como este y se derrumba todo de nuevo. A ver, yo soy enfermo de River y quiero que vuelva ya a jugar, pero la verdad que tiene que esperar un poquito. Ahora, ¿tuviste que reconstruirle toda esa zona, Carlos? Sí, sí, tuvimos que poner una malla de titanio con el doctor Gustavo Presaco, que es un cirujano también plástico, amigo, y trabajamos en el Hospital Fernández haciendo máxido facial. Yo estuve casi tres años ahí. Y una placa de titanio en la base, porque no tenía los huesos prácticamente, y el seno paranasal, que es el hueso que está delante, y el cigomático, ponerle placas, dos placas le pusimos, de ocho tornillos y de seis tornillos para estabilizar la fractura. Y esperar que cicatrice ahora, ¿no? Esperar que osifique, eso se llama como que se integre, se osintegre las plaquitas y los tornillos al hueso. A ver, nosotros vulgarmente hablamos de una, a veces, ¿no? Digo, yo no soy médico, ni mucho menos, y por eso te lo pregunto. Cuando hablamos de una lesión ósea, tibia, peroné, una rotura del hueso, hablamos de que eso suelde, ¿no? Hablamos de una manera vulgar, decimos, estamos esperando que suelde. ¿A quién lo mismo se espera una soldadura del hueso con toda la prótesis que ustedes le pusieron? Totalmente. En una fractura de tibia o de peroné se pone una placa, tornillos también de titanio, que, por ejemplo, en el caso de Rojas, hace poquito que hubo que sacarle la plaquita porque ya había cumplido su función y estaba como molestando. Bueno, esto teóricamente es para ser eterno. Son microplacas con micro tornillos de titanio para que pueda estabilizar, en este caso, la fractura, osifique, cicatrice, suelde, como vos lo decís, entendés, y pueda masticar bien, pueda comer bien, y pueda recuperar todas las funciones normales de la zona. Él ya hoy puede hacer, digamos, más allá de la precaución que vos le pedís a la hora de volver al fútbol, él puede hacer vida normal, digamos, puede comer normalmente, masticar normalmente, hablar normalmente. Totalmente, totalmente. Sí, sí, una vida totalmente normal. A los 15 días de haberse operado ya empezó a hacer trabajo aeróbico y, bueno, los ejercicios que le dan los profesores de arriba, pero lo que no puede hacer es un ejercicio con pelota de que él pueda recibir un pelotazo. Ya está pateando, ya está corriendo, ya está andando en bici, pues el estado físico de él debe ser impecable porque es lo que está haciendo y puede hacer hoy por hoy. Lo que no puede tener es el contacto o el roce físico que tienen todos los deportistas en el caso del fútbol. Ni siquiera, Carlos, ni siquiera con una máscara, con una, viste que hay máscaras, antifaces, hoy hay de todo, digo, ni siquiera recomendás en estos casos que se juegue con un protector, digamos. Mira, yo en otro momento operé a un montón de deportistas, a Rieger, a Facundo Quiroga, a Bonanotte, a Gerlo, y algunos se quisieron poner la máscara, pero realmente les quita visibilidad, les quita visión, y se la sacaron. Palermo también en su momento jugó con la máscara y se la sacó porque realmente pierden visión, pierden, digamos, la naturalidad de jugar con una visión normal. Yo no, yo no, se lo aconsejo, aparte, colocarle una máscara en este momento es algo, a ver, si sos un jugador rival, por ahí van, van al choque cuando ven lo que tienen. Entonces, para mí, la verdad es esperar su tiempo, ya prácticamente termina el campeonato, quedan tres partidos o cuatro. Pero me parece que es lo mejor para su salud porque esto es para toda la vida. Yo hablé con él y le dije, vos podés hoy ir y jugar y tal vez no te pase nada, pero si te llega a pegar la pelota, un rodazo, un brazo, o un rodillazo como le pasó, se derrumba todo y empezás de cero. Me parece que hoy por hoy también es importante la salud, no solo deportiva, pero va a ser para toda la vida. Carlos, estamos hablando con el doctor Carlos Trillo, que fue quien operó a Liendro, más allá de ser parte de la oposición en River. Te sorprendió, Carlos, le voy a poner el nombre de destrozo, ¿no?, o de daño, que le hizo el rodillazo, yo creo que es involuntario, de Varela a Liendro. Te sorprendió que ese rodillazo haga tanto, porque vos me contás, rompió esto, rompió el otro, son como cascarita de huevo, tuvimos que poner prótesis clavos. ¿Es normal que cuando recibes un rodillazo en velocidad te pase eso, o a vos te sorprendió el daño que le hizo ese rodillazo a Liendro? Mirá, fue tremendo, yo me di cuenta enseguida de lo que le había pasado. Fue sin querer, porque evidentemente se vio que fue sin querer, el bull fue por ahí queriendo, pero el rodillazo fue sin querer, se come la rodilla justo. Por ahí se cae de un tercer piso de cabeza y no le pasa tanto como le pasó acá. Pero realmente estaba destruido lo que era la parte anterior de los huesos, ahí de la cara, pero muy impactado todo, que costó desimpactarlo. A ver, cuando vos tenés una fractura que está desplazada, se llama reducción cuando la pones alineada. Acá costó reducir la fractura, porque estaba como muy metido todo, muy impactado, y por eso es que sangró lo que sangró, y por eso es que se hinchó lo que se hinchó, porque realmente estaba muy roto todo. Fue justo, un rodillazo justo, justo le pegó donde no le tenía que pegar. A ver, voy a graficarlo un poco, me lo contás, Carlos, en temas médicos muy científicos, muy técnicos, lo cual se entiende, pero digo, esto es como si un auto choca de frente contra un palo y se le mete toda la parte de adelante, muy adentro, y es muy difícil sacarlo. Para graficar de alguna manera, ¿es eso? ¿Se le metió el golpe, le metió todo para adentro y fue difícil reconstruirlo? Mirá, Gaby, nunca mejor expresado o graficado el hecho de la fractura. Sí, tal cual. Fue como que se introdujo para adentro la trompa de un auto y costar enderezarlo, costar llevarlo a su lugar. ¡Qué barba! Sí, 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 tremendo. La verdad, tremendo. Te felicito, muy buena. Y eso... La analogía. Tampoco, tampoco. La próxima más grande y voy a esperar como, no, para tanto. Escúchame, Carlos. Y eso es el golpe y todo lo que le ha generado. Le había generado el mareo. No creo que haya tenido pérdida de conocimiento, pero en algún momento se lo vio muy mareado y como perdido. No, no lo tuvo y le hicimos una tomografía, ahí apenas llegó y también le habían hecho una tomografía en la ambulancia. No tenía contusión cerebral ni nada de eso y él no perdió el conocimiento. De hecho, él quería seguir jugando. Pero se empezó a hinchar de tal forma porque obviamente los senos paranasales, el seno maxilar en este caso que estaba fracturado, al ponerle los tapones como que todo el aire empezó a provocar un enfisema, como que burbujas de aire debajo de la piel y por eso se puso negro también tan rápido porque la sangre no podía salir hacia afuera. Entonces como que te das cuenta y prácticamente haces diagnóstico de todo lo que tiene haciendo esa maniobra de los taponajes nasales. Carlos, te saco un poco de este tema. 9 del 12, la estatua Gallardo, ¿eso ya está confirmado? Sin duda, sin duda tiene que ser esta fecha. O sea, todavía no pude hablar con Marcelo, ya lo voy a hacer. Pero sí, sí, a ver, esa es la fecha. Creo que el hincha de River quiere que ese día mostremos la estatua y me parece que tenerla para este mes y presentarla el 9 del 12 es lo que todos estamos esperando. Y estamos todos de acuerdo, hablé con el presidente del club. Así que, bueno, vamos a hacer una presentación ahí en la puerta del club. El estadio no se puede usar porque los recitales terminan el 3 o el 4 y van a resembrar toda la cancha. Entonces, bueno, lo haremos ahí en la puerta del club. ¿Por qué se demoró tanto, Carlos? Porque las últimas veces que hemos hablado estaba previsto para el 9 del 12, pero el año pasado, ¿no? Sí, claro. Se demoró porque la pandemia nos jugó una mala pasada y la cabeza quedó desproporcionada. Quedó como más chica con respecto al cuerpo. O sea, quedó cabeza chiquita. Sí, porque, bueno, la pandemia nos hizo trabajar en distintos talleres por la cercanía, porque tenía prohibido ir a trasladarte de un lugar a otro. Y, bueno, cuando vimos que quedaba mal, la escultora me lo planteó y le dije, y hay que hacerla de nuevo, hagámosla de nuevo. Pero es todo el trabajo de nuevo. Y sí, hagámosla todo. A ver, esta va a ser la estatua más grande del mundo en bronce que tenga un jugador de fútbol. Va a medir más de 7 metros. Va a estar ubicada en la puerta del club y va a ser para toda la vida. Tiene que estar perfecta. O sea, yo soy cirujano plástico. Yo busco la perfección también. Entonces, le digo, hagámoslas de nuevo. Yo he reoperado a algún paciente que no me quedó bien. ¿Entendés? El que niega el retoque siendo cirujano, niega ser cirujano prácticamente. Claro. Entonces, bueno, ¿por qué no? Si esto fue hecho en distintos talleres y la proporción no es la que debería tener, hagámosla de nuevo. O sea, y que se demore el tiempo que se tenga que demorar, pero tiene que estar perfecta. Yo le prometí a Marcelo que iba a ser la estatua no solo más grande del mundo en bronce, sino la más linda. Y te puedo asegurar que lo va a ser. Carlos, piconcito de las últimas tres que te hago. La primera, ¿crees que se va a quedar Gallardo un año más en River? Ojalá, y ojalá sirva esta estatua para fidelizarlo, para decirle a Marcelo, esto es el regalo que te hacemos todos los hinchas para que te quedes y para que en lo posible seas el Ferguson, el Manchester. Ojalá te puedas quedar 25 años en River. La segunda, ¿lo ves a River todavía peleando este campeonato? No te quepa la menor duda, River es un equipo que tiene que pelearlo y tiene chances ciertas, ¿eh? No ves que uno es delirante o consumió alguna cosa. Yo estoy convencido de que River tiene que pelear hasta el final, que depende de River, que no todos van a ganar todos los puntos que le faltan. Una más, y esta es la negativa por ahí, en algún momento hubo miembros de tu agrupación, de tu lista, que se fueron para el oficialismo y trataron y te señalaron como que tenías una lista colectora, que finalmente fuiste una lista colectora. ¿Tenés algo para decir respecto a eso, Carlos? Totalmente. Yo creo que aquellos que traicionaron la voluntad, no solo a Carlos Trillo, porque es lo menos importante en ese caso, sino la voluntad de 2.839 socios que nos votaron para ser la primera minoría, deberían ejercer el derecho que los socios le dieron, la voluntad de los socios, a trabajar en minoría durante los cuatro años de la gestión. Pasarse al oficialismo es traicionar, no solo a Carlos Trillo, sino a toda esa gente. O sea, ¿vos creés que esos miembros de comisión directiva que te acompañaron a vos y que son partes de la minoría están traicionando no solo a vos, sino al electorado? Totalmente. Eso es lo que más me duele. ¿Y lo hablaste con ellos? Con algunos lo pude hablar y les dije textual lo mismo que te estoy diciendo a vos y a todos los que están escuchando. Lo que yo siento es el dolor que yo tengo. A mí no me importa que políticamente te digan ¿Ya fuiste con el electorado de todo esto? A ver, en la historia de River han traicionado a Santilli, de cinco vocales, cuatro se le dieron vuelta a algunos antes de asumir. Traicionaron a Davice, que entendían mucho de política, y a Antonio Caselli también lo han traicionado un montón y gente de su opinión. Esto es parte de la política, pero es la parte fea de la política, que para mí no hay que naturalizarlo. Yo creo que estas cosas no tienen que ser gratis. A ver, la justicia después de lo que hizo Borocotó dictaminó que los cargos son de las personas, pero la ética y la moral es de los movimientos. Entonces, debería privar la ética y la moral para todas estas personas que se dieron vuelta y que pasaron a otro espacio que no los puso en ese lugar. Carlos, ¿ves bien que River le haya dado la postestad fuera del estatuto a un gerente general para que valide, cambie, modifique el arancel societario de los socios en el momento que él lo crea conveniente? No, lo veo muy mal. A ver, el estatuto dice que la comisión directiva es la que encamina los aumentos de las cuotas y los aranceles. No dice específicamente que no puede transferir esa voluntad a un gerente. Entonces, lo que no está prohibido está permitido. Pero a mí me parece que es la vocación de la comisión directiva que se une escolaricamente a River, que es la que debería hacer los aumentos de las cuotas. Yo lo veo muy mal. Y de hecho, mi espacio le votó en contra. Dos vocales, Matías Barreiro y Sergio Niate, que entraron por la primera minoría, votaron en contra. Por último, y para cerrar, nosotros tenemos acá un compañero, Eduardo Caimi, no sé si lo tendrás. Él tiene la cara muy corrida para atrás. De hecho, tiene una nariz muy profunda. O sea, estamos hablando... ¿Viste eso de que Gallardo tiene la cabeza chiquita? Él tiene cara chiquita y nariz muy grande. ¿Crees que se puede hacer algo, Carlos? Siempre, siempre se puede arreglar. Obviamente. Doctor, yo pago la pólvora. Carlos, gracias por el tiempo. Gracias. Un abrazo cordial, como siempre. Igualmente. Gracias. Carlos Trillo. Buenas noches.